Bueno, el agradecimiento va a ser para el Secretario de Gobierno, Alejandro Longo, que tuve una reunión con él, fuimos con mi esposo, nos recibió una tarde, hace un mes atrás más o menos, le pasamos la inquietud que tenían los vecinos de la calle Marzorati, que no se le realizaba el pavimento, lo tenían pago desde hacía más de tres años, y sabíamos, teníamos conocimiento que había muchos vecinos que iban y se quejaban y hacían el reclamo pertinente del caso de la obra, ¿no es cierto?, que habían pagado y querían tener su pavimento. Como vimos que estos vecinos no tuvieron respuesta ni tuvieron solución a sus inquietudes, entonces me tomé el atrevimiento de ir y hablar y representarlos, o una vez más, de reclamar el pavimento, estuve reunida con el Secretario de Gobierno, Alejandro Longo, le pasé eso, le pasé el corte de la enredadera que da sobre calle Marzorati, que es de Hacinda, le pasé el corte de la arboleda que está por Horacio Sibori, acá queda también al alumbrado público, pero que es de Hacinda, porque, ¿qué pasaba?, estaba arriba de todo el cableado y son cables envainados, eso es demasiado costoso y si se cortaba eso, quedaba sin luz todo el barrio. Y fíjate, este chico en un mes me solucionó, te digo chico porque puede ser mi nieto, ya con la edad que tengo, en un mes me solucionó todo. Acá tengo una nota que le pasamos el 25 de, se lo leo, de abril de 2016, por la inquietud de que se llevaron el semáforo que estaba con giro a la izquierda para Barrio Re, con entrada a Barrio Re, como está en la entrada de todos los barrios, de Guón, de Barrio Malugani, de Barrio Silza, de las dos rutas, de Ingeniero Acevedo y San Martín y de muchos barrios más. Acá vino el Ingeniero Rosel, una mañana temprano, a primera hora, desapareció el semáforo, se puso una flecha, prohibido girar a la izquierda y no tenemos entrada a Barrio Re. Para entrar a Barrio Re hay que cruzar a Barrio Galoto y de Barrio Galoto pegar toda la vuelta y recién cruzar a Barrio Re. ¿A ustedes les parece que en un barrio de Tres Manzanas, porque tenemos solamente poblada Tres Manzanas, si hay una emergencia, una ambulancia, un médico que tenga que entrar acá de urgencia, no tiene por dónde entrar, ustedes no tienen una idea de los choques que hay ahí en la esquina de la ferretería. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Usted, Jorge Berti, el Intendente, discúlpeme por favor, pero tiene una asignatura pendiente con Barrio Re. ¿Qué es esa? Porque se la pasó a varios funcionarios la nota que nosotros le mandamos y está firmada por un montón de vecinos, que acá lo puede ver, el original se ve bien, son dos hojas y la mayoría le han puesto el documento. Ahora, si quieren, vamos a hacer una recorrida ahí a la calle Marzorati, que estoy muy feliz que se haya realizado. Porque esa idea de la pavimentación de Barrio Re salió de, fue mía, y de un compañero que tuve en la vecinal durante 20 años, que me administraba los fondos de la vecinal, ¿no es cierto? Nos combinamos un día, nos pusimos de acuerdo con un funcionario de la anterior gestión del Intendente Baqué, dijimos que había luz verde para el pavimento, se hicieron varias reuniones acá con los vecinos y estuvieron, prácticamente estuvimos todos de acuerdo en que el pavimento se realizara. Bueno, después esta gente, obviamente, perdió las elecciones, dejó su gestión y quedó esa parte de hacer de Marzorati. Pero nunca imaginamos que la gente iba a tener que peregrinar de esta manera para poder ver realizado su pavimento, por lo que había pagado. No tenían respuesta. Entonces yo al enterarme de eso, tomé cartas en el asunto y bueno, finalmente llegamos a una feliz respuesta que está concretado el pavimento. Si ustedes quieren verlo, véanlo ustedes, quieren hablar con los vecinos, hablen. Yo no, con los vecinos de la calle Marzorati, por supuesto, pero realmente necesitamos la entrada del giro a la izquierda en Barrio Re. Se necesita. No me digan que no hay giro a la izquierda porque hay giro a la izquierda en toda la ciudad. Solamente en este barrio nos quedamos sin giro a la izquierda. ¿Por qué? ¿Porque somos un barrio de tres manzanas? No. Estamos pagando los impuestos como barrio residencial. Estamos pagando casi 500 pesos de impuesto. Así que merecemos tener la respuesta y los servicios. Gracias. 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 Gracias.